hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo estamos aquí empezando el día bueno no están empezando porque realmente estamos aquí el día a las 7 de la mañana temprano el trabajo se sabe que espera y espera y esta vez estoy aquí un día bastante bici para nosotros los que trabajamos en estos lugares y en especial los que trabajamos en el barrio judío aquí en nueva york en williamsburg y la verdad este día es bastante interesante para las personas que no conocen cómo es como dije de un vídeo anteriormente que las fiestas judías la verdad son bastante interesantes para nosotros lo que realmente no sabemos mucho de costumbre de ellos y entonces hoy vamos a hablar sobre de un vídeo realmente que para mí me hace mucho pensar de las cosas porque a pesar de que ellos son como una comunidad bastante privado pero para las personas que trabajan con ellos ellos sabrán cómo es su mundo porque para mí esto es como si fuera un mundo adentro adentro de una ciudad porque ellos tienen su propia navidad tienen su propio año nuevo tienen su propio esta vez es el pudding se de se basa de es como si fuera el halloween de lo que se celebra normalmente aquí aquí en eeuu pero ellos lo celebran de una manera muy diferente y muy interesante la verdad porque compra muchos chocolates compra mucho vino compra mucha comida la verdad mucho y los niños se andan pintando y los hombres también vienen con sus disfraces yo creo que no sé si podemos ver algunos de ellos en unos minutos cuando se ponga más difícil la situación aquí en la tienda porque se va a poner muy busy hoy vamos a cerrar poco temprano de lo normal entonces yo creo que esta noche ellos se van a emborrachar porque la verdad ellos toman mucho en esta fiesta toman mucho vino se celebran con amigos van de fiesta y todas esas cosas y bueno no sé si podría grabar un poco de eso la verdad no no puedo decir que sí porque realmente no sé si vaya a poder porque salgo un poco tarde pero lo que voy a hacer es grabar un poquito ustedes y explicarles un poquito ahorita les enseño como pueden ver es el lugarcito que está ahí ese es el en la sección del pudding todo lo que ven ahí es puro chocolate todo 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 lo que hay ahí y entonces lo que realmente ellos hacen vienen a comprar compran y compran y hay ya los niños ya desde ayer ya vienen ahí bien preparados ya con sus disfraces y todas las cosas y como les digo yo y la verdad es bastante importante como quedarse pensando como realmente está su costumbre de ellos y a mí la verdad como que me interesa mucho me interesa bastante porque para mí a pesar de que llevo muchos años trabajando con ellos y al mismo tiempo como que pienso que guau ellos tienen sus reglas de sus fiestas bastante bonito y es lo que realmente celebran bueno el pudding es sobre eso como él como el tipo a halloween la que se celebra aquí y es lo que realmente ellos celebran entonces ahorita a continuación de estas palabras quizá en un momento cuando se ponga más bici podemos podré grabar unas cuantas personas que vengan ya disfrazados y la verdad es bastante bastante bueno y bueno lo que dicen que en las noches cuando ellos se van a ir a sus casas ya empiezan a celebrar y la verdad es bastante bueno ver la gente y los niños ahí jugando felices veremos a ver cómo cómo qué opinan ustedes opinen de sus comentarios abajo que dicen ustedes que alguna vez los han visto cómo celebran los judíos el pudding y a partir de esto también ya viene otra fiesta y que es la pasto para nosotros parece el paso a ver y hablaremos de eso también un poco más después ahí a continuación veremos a ver si podemos ver a alguien más que viene ya disfrazado como les estaba contando entonces como es día de fiesta ahí donde trabajamos y entonces por el momento ahorita estoy comprando unas cosas para los trabajadores a ver si lo van a usar para que podamos nosotros y darle una una buena fiesta a la gente también para que ellos estén contentos felices cuando llegan las los clientes ahí para que también sienten un poquito que también les damos la bienvenida con su fiesta hasta bueno nada más por esto les estoy comprando unas cuantas cosas de esto para que ellos los tengan puestos y que la gente también se sienten la vibra de su fiesta cuando entran ahí en el trabajo cuando compran cuando ve a la gente ustedes saben que hay que darle la mejor atención que se pueda a la gente para que ellos se sienten también un poquito digamos alegres con las las cosas que pasan ya lo que vamos a hacer ustedes pueden creer esto pero ahorita ya no está tan bici como estaba hace rato la verdad hace unos cuantos tiempo estaba repleto de gente mucho 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 y aquí estoy poniéndome loco con estas cosas aquí y honestamente ahorita ya que ya bajó demasiado de la gente ya no están comprando mucho que digamos porque ya se está haciendo un poco tarde pero aún así todavía están comprando aquí todas las cosas que faltan y hay mucha gente que está comprando aún de las de los chocolates y realmente es bastante bueno yo creo que al rato va a ponerse supuestamente se va a ver la entonces lo que yo estaba tratando de decir a ustedes que realmente aquí ellos lo toman tan tan en serio lo que es el bullying para ellos porque es una fiesta que ellos realmente lo que conmemoran cada año con mucha felicidad y la verdad me hubiera gustado que ustedes hubieran visto uno de las personas que vienen vestidos tienen con sus disfraces y todo pero lastimosamente no no vinieron mucho hoy pero al final de cuentas yo creo que siempre en la noche después de todo este este esta locura de compra que ha en ella porque recuerden que este día ellos no comen están ayunando y todo el día creo que no comen hasta las siete de la noche creo y entonces pues están comprando comprando y comprando todas las cosas que compran entonces lo guardan todo para la casa y al ratito cuando llega la hora cuando ya pueden después del ayuno ellos van a empezar a comprar a comer entonces por eso y nada más los niños que están saliendo ahorita nada más disfrazados los hombres casi no los ve porque están un poco digamos cansados o quizás agotados del ayuno que están haciendo como pueden ver este tipo de sombrero también este tipo de sombrero estaré uno entonces la verdad bueno este sombrero es mío es uno de los que trabajan pero bueno igual digamos no lo hago por sí por burlar por respeto a eso entonces honestamente la verdad mucho respeto a su religión y como ellos también nos dan el respeto a nosotros y es lo que digo yo todo era eso a ver seguiremos hablando en un momento como les estaba contando mira todo esto estaba lleno todo de chocolate pero ellos consumen tanto chocolate en estas fiestas yo no sé que tanto hacen con eso y realmente es es algo impresionante eso además de eso todo eso mire el pan que ellos consumen guau a ustedes no se les antoja ni un pan de estos no ven que ustedes es tan rico esto guau esto es bastante para mí la verdad que en lo personal me encantan estos panes porque no sé como que eso le da un toque al momento cuando te la comes digamos en especial ellos la verdad ellos lo hacen como de una manera muy muy espectacular digamos cuando celebran su shabbat le dice shabbat cuando descansan los sábados o los días de festivos y de ellos entonces este pan es nuevo creo que están grandes la verdad miren los jalas son los jalas ellos consumen demasiado de esto en los los días festivos y en la y en las fiestas también es lo que estamos hablando un poquito sobre eso veremos a ver qué más voy a estar platicando los ustedes ahorita vamos a ver solo que yo a veces estoy bien si me llaman aquí me llaman entonces necesito ayudarle los cajeros ahí dándole la atención a la gente también bueno amigos esto ha sido el vídeo de hoy la verdad espero que les haya gustado a ustedes porque yo creo que muchísimas personas de que está alrededor del mundo que no han visto esta clase de de costumbres que tienen las personas pero realmente yo veo que sí es bastante bonito para las personas que realmente lo celebran ellos yo veo que si le dan mucha felicidad se enfoca como si ven cada detallito que ellos hacen en esta fiesta y yo creo que la verdad es bastante bastante digo yo admirable porque en otro lado yo creo que la fiesta más lo hacen por costumbre pero realmente ellos no yo creo que lo más importante es que es como que le dan una importancia bastante grande y en serio que se siente la vibra en serio y ahorita lo que estamos haciendo nosotros es que ya estamos terminando con las personas aquí acabando de ayudar a las personas y entonces ya casi terminamos y quizá al ratito vaya a estar más ya tranquilo más bajo los clientes porque ya realmente ya compraron demasiado y yo creo que ellos ya se merece un poquito que vayan a descansar un rato o que descansen a la casa porque realmente no comieron todo este día porque ellos hacen ayuno y quizá bueno lo más seguro que al rato van a comer y lo que yo quería contarle a ustedes que ustedes sepan un poquito lo como es el el pudding para ellos la verdad es para ellos es bastante grande y quizá en otro vídeo podamos hacer cuando venga el passover y el passover es más grande porque es la fiesta de de passover y creo que ellos conmemora cuando Moisés los sacó de Egipto y es lo que digo que realmente es cada fiesta que ellos hacen tiene su significado para ellos no es porque realmente lo hacen así así no que cada cosa tiene una cosa digamos regla por regla lo que ellos siguen y entonces lo que yo digo si quieren vamos a seguir hablando de este tema porque la verdad la comunidad judía que está en Nueva York en Williamsburg la verdad tiene una historia larga también porque al mismo tiempo yo voy conociendo más costumbre de ellos más cosas y es bonito es bonito saber muchas costumbre de ellos y saber más cosas para no ser tan ignorante de todas las cosas que que pasan y bueno es lo que yo les quería decir y honestamente gracias por ver mi vídeo por favor suscríbase vean los vídeos denle like comparten para que podamos hacer más historia de esto de la de diferentes culturas religiones porque yo la verdad veo que si estamos en un solo lugar no podemos enfocarnos de realmente lo que pasa alrededor del mundo pero hay muchas mucho muchas costumbres y muchas religiones más que hay alrededor del mundo para conocer y eso es lo que yo les quería decir ojalá que les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo nos vemos en otro bye